Ey, no podías hacer nada. No quería que las salvaras. No es tu culpa. Míralos. Ay, yo los estoy salvando. Míralos las caras. Confían en vos. Me preocupa que confíen en mí. Es una responsabilidad inmensa. Yo arrastré a toda esta gente acá. No sé qué puede pasar. No sé si vamos a sobrevivir. Mucha gente, mucho calor. La comida, el agua. Estamos haciendo las cosas bien. Lo estás haciendo bien. No sé. Venga, mufe. Vení, vamos. Anda, anda aquí. Voy a ver qué le pasa a Frida. Bueno. Vamos, Mimí, fuerza. Se mantiene el ritmo. Le va a costar menos. Ay, nena, no tengo más aire. Eso es por todo lo que fumó cuando era joven, ¿vió? ¿Qué le pasa? Está agitada. La presión está bien, pero los pulmones, las piernas, no le dan más, pobre mujer. Descanse, Mimí, descanse. Que va a estar bien. ¿Sí? Vamos. No, no puedo más. Vamos, 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 que queda poco. A ver. Ay, que no puedo más toda la noche caminando. No puedo más. Pero dale, que es el último esfuerzo, Chinita. Dale, dale, dale. No entiendo por qué le estamos haciendo esto a nuestro bebé. No entiendo. Porque le estamos salvando. Porque si nos quedamos en el pueblo, nos molimos todos. No, no puedo. Seguimos, seguimos. Que Mili está adelante. No, 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 no puedo más. Para, 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 para. Levantate. Abrázame, abrázame, abrázame. Levantate, abrázame. Tranquilate, tranquila. Tranquilate, tranquila. Vení. Siéntate. Toma, agachá la cabeza, agachá la cabeza. ¡Frida! ¡Frida, la vista, Frida, Frida! ¡Verlaca, vení! Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Tranquila, 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 tranquila. Aguanta, respira, 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 respira. Se descompensó, vení. ¿Qué te pasa? Se descompensó, se descompensó. No sé qué le pasa, no sé qué le pasa. Hagamos algo, vamos. Voy a jugar a Antonio. Creo que Frida está con Antonio. Antonio, ¿me copiás? Sí, Berlanga, decime. Frida está con vos. Necesitaríamos que venga. Dame la, dame la, dame la. China se puso mal, necesitaremos que la revisten. Ya te paso. Sí. Sí, Bernardo, decime, te copio. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hola, Frida, ¿me copiás? Soy Luca. La china, no sé, se le descompensaron las piernas, no puede seguir. ¿Qué hacemos? Debe ser una baja de presión por la caminata, el calor. No, Frida, sabemos muy bien qué no es eso. Estaba tratando de no preocuparla. ¿No te escucha ella ahora? ¿Qué? Sí, ¿qué hacemos? Tiene que tomar mucho líquido, recostarle y levantarle las piernas. Y que no camine. Y qué más, Frida, con eso solo no hacemos nada. Mirá si se le adelanta el parto. Con agua no lo soluciono eso. Esa chica no tiene que caminar más, esa es la verdad. Y después vemos si voy para allá. Hola, no te muevas, Frida. Lucas, ¿me copiaste? Frida, no te muevas, sin interferencia. Se me lo quería. No, se cortó esto. Lucas. Antonio, hay que encontrar un refugio lo antes posible. Gina no puede caminar más. Y se le va a desencadenar el parto en cualquier momento. Hola, hola. Se están agotando las baterías. ¿Y qué hacemos si nos quedamos sin batería? Y hasta que no podamos conectarlos, descargarlos, nada. Tranquila, tranquila, tranquila. No, no. Tranquil, Sato. Vamos a hacer esto, voy a buscar agua y voy a buscar algo para poder trasladarlo. No, no, pará, 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 pará. Tus bolsos. Escuchame una cosa, quedate con ella, quedate con ella. No, 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 quedate con ella. Escuchame una cosa, quedate, voy a ir a buscar a un médico. No, voy a ir a buscar a un médico. Voy a ir a buscar a un médico a ver si alguien nos puede dar una mano. Quédense acá. Bueno, tranquilízate, respirá, respirá. No te pongas así porque le vas a hacer mal. Mirá conmigo, respirá, mirá. Emilita. ¿Querés un poquito de agua, querida? Bueno, gracias. Toma. No estés mal, tesoro. No. Sí sabés que era terca como una mula. Tan altanera, orgullosa. Y también tenía un corazón. Pero vos no podías hacer nada con sus decisiones. Ahora me arrepiento de todo ese tiempo que estuve separada de ella, que no le hablé. No, pero a lo mejor las dos necesitaban eso. No me lo pude perdonar, Alicia. No pude hacer nada. No hice nada para sacarla de ahí. No pude. ¿Cómo que no hiciste nada? Siempre fuiste entre los ojos de tu madre, su orgullo. Todo lo que ella puso en vos, ahora se lo devolvés. Y sos una mujer maravillosa. Un médico, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La china, la china se descompensó, no sé, no se está por París en cualquier momento. ¿Dónde está? Está acá a 300 metros, estoy buscando al médico. Yo voy yendo, ¿eh? Sí. Ey, tranquilo, estamos todos acá, no le va a pasar nada, no le va a pasar nada. Quédate tranquilo. Me siento en mierda, perdóname que no puedo estar con vos. Olvidate, me está cargando. Olvidate, yo no te preocupes, está todo bien. Yo entiendo lo que pasa. Pero vos también me decís que te cuide, que te mime y que te coma. No, caso, olvídate. Pensé en ella ahora, olvídate, de verdad. Te vamos, ¿eh? Yo también. Yo te prometo que esto va a pasar. Vamos a pasar. Ey, Pedro, ¿dónde sacaste esto? Encontré acá en una finca abandonada. Está el tanque lleno y es 4x4, así que podemos subir la montaña, cruzar el río, si está abajo. Hay que ir a buscar al china, la china está por París. Sí, hay que decirle a la gente, suban, suban. Ey, ey, traigan las cosas, venga. Traigan las cosas que las llevamos, venga, venga. Venga, así vamos más liviano. Vení, 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 trae, trae. Vamos, rápido, rápido. Rápido, que nacimos a la china. Aguas. Aguas. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Gracias.